The loving in my heart won't break into, I never want to say that we are through, I'm holding on to what we still have left. Bienvenidos queridos amigos a Honda Autobol, los saludamos hoy con excelentes noticias para darles a conocer el lanzamiento de los precios de Feria Exposición. Los invito a que nos visiten y conozcamos un poco más de la gama de oferta que tenemos para todos ustedes. Contamos con vehículos pero realmente accesibles con excelentes descuentos desde $19.900 y en diversa gama como pueden ver y podemos mostrarles. Quiero que conozcan toda nuestra gama, lo que tenemos aquí en vagonetas para todo tipo de uso, lo que necesite tenemos la Honda Pilot que cuenta con tres filas de asiento. Esta vagoneta realmente muy bien equipada, todo terreno 4x4 familiar que viene para ocho pasajeros. En nuestras vagonetas como pueden observar realmente todo, todo lo que trae con un equipamiento de altísima calidad. En espacio interior de su segunda y tercera fila que es lo máximo que ofrece la Pilot en confort, en tecnología, en seguridad equipada con 10 bolsas de aire. La primer, segunda, tercer fila, todos los pasajeros, toda la familia siempre segura en todos los vehículos de Honda. Un excelente espacio interior en el maletero donde puede también llevar sus mochilas, bolsones, todo tipo de artículos cuando usted gusta salir de viaje. Puede ir totalmente cargado con ocho pasajeros e inclusive tener su espacio también de carga que es lo que le ofrece la Pilot. Esta que vemos en pantalla es la nueva, la rediseñada Honda Rich Line que viene con toda la máscara, con un nuevo cambio, con una nueva máscara, con nuevas líneas. Camioneta en caja automática que viene ya con el sistema inteligente a botón, su transmisión a botón para que sea lo más confortable posible. También esta nueva versión ya viene rediseñada con su caja secuencial que trae nueve velocidades en su modo secuencial. También todo interior tapizado en cuero con muy amplio espacio en la segunda fila para todos los pasajeros, salida de aire en la primera fila, segunda fila. Pero lo más interesante lo tenemos en la carrocería, como no puede ser de otra manera en una camioneta. Miren, quiero que conozcan todo este espacio que puede llevar aquí que es totalmente plana la carrocería que es algo muy interesante. Para los conocedores también viene con un increíble espacio que tiene la carrocería en la parte de atrás. Todo, todo está como una baulera que tiene interna. Mantiene su temperatura para que pueda llevar todo tipo de artículos. Si gusta salir de casa, de pesca, con la familia, conserva la temperatura. Es antideslizante, tiene su llanta adentro muy bien guardada. La WRB para ustedes la tenemos en promoción de feria desde $19.900. Así es, para que puedan conocerla. Y también comentarles que tenemos ahora la facilidad de crédito que usted estaba esperando. Crédito directo aprobado en 72 horas. Así es. Así que esta WRB, como pueden ver, totalmente equipada para que puedan salir también con la familia, para que puedan llevar sus bicicletas, realmente muy, muy completo en esta nueva vagoneta 2021. Y también tenemos una nueva novedad para usted que es la WRB en su versión full equipo de lujo. Para que también la conozca, para todos aquellos que están buscando ese extra confort, ya trae los sensores delanteros también para máxima seguridad. Un nuevo diseño de aros bitono combinado, excelente altura del piso. Le brinda una muy buena sensación de manejo con todas sus luces LED, como pueden ver adelante. Y el interior en esta versión full es una nueva versión. Los invito a que la conozcan. Trae todo el interior también tapizado en cuero, por supuesto. Totalmente táctil, su pantalla, climatizador, su caja automática, también secuencial con 7 velocidades. Mide todo lo que le ofrece la conectividad a bordo, cámaras de retro, sensores de retro, adelante. Es decir, un sinfín de beneficios. Y única también en su categoría con 8 bolsas de aire. Mide este excelente espacio que tiene aquí en la parte de atrás. Se puede ampliar ambos asientos, abatirlos. Y tiene aquí más de 700 litros de capacidad. Totalmente plano la parte de maletero. Entonces puede llevar hasta 2,40 metros. Objetos de longitud realmente impresionantes. Así queridos amigos, queremos invitarlos a que nos visiten para llevarse su próximo Honda con el mejor precio de todo el año. Con los precios de Feria Exposición que ya contamos en agosto. Y con su Honda que tiene descuentos hasta 4,000 dólares. Crédito directo, crédito con banco, vehículo en parte de pago. Hoy es el momento que estaba esperando del año para renovar. Los esperamos sobre el cuarto anillo entre la avenida San Martín y Canal Isuto. De lunes a lunes, de 8.30 de la mañana a 7 de la noche. Y también sábado y domingo hasta las 3 de la tarde. Los esperamos a todos. Un fuerte saludo. ¡Suscríbete al canal!